¡Caremonga! ¿Sangra? ¿Y lloraste? ¿Y qué te pusieron? Un happy face ¿Y no te lo sacas todavía? ¿Como dos días? ¡A ver! ¿Por qué no te lo sacas? ¿A quién se lo vas a enseñar? A nana cochina con el egg ¿Y a mamá? ¿También? ¿No te lo vas a sacar? Mira, ya está todo cochino Rompe la pinata Rompe la pinata Rompe la pinata Rompe la Rompe la pinata A rompa Si te va a romper Luciana ¡No! Rompela 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 La Rompe la pinata rompe la piñeta